Música Había que ver la ilusión con que subían los alumnos de primaria. Los de este punto hay un poquito más asistados. Y los de bachillerato y las obras. Ha estado un poco difícil, pero he podido hacer todo. Ha salido bien y espero que pueda ganar. Yo creo que tengo posibilidades de ganar. Se me ha hecho igual de fácil, lo que pasa es que en el quinto me ha costado un poco más que los demás. He sacado más ejercicios adelante que en el primero. Pero otra dificultad parece ser la misma. Música Esta jornada me ha parecido bastante entretenida. No ha sido tan complicada como yo esperaba. Pues ha sido más fácil para mi que la anterior. Y espero que pueda pasar. Algunos que han tenido que venir de fuera. De Castellón, de Alfira, de muchos pueblos también. Que tal es para hacer la prueba aquí. Es una experiencia muy gratificante para los alumnos. Porque yo creo que se motivan. Les da una experiencia nueva. El hacer un examen que sea fuera del centro. Y el que estén entusiasmados por aprender matemáticas. Yo creo que eso no tiene precio. La jornada Matemática Valencia es un proyecto educativo. Y lo que se trata es de volver a empezar las veces que ha nacido. Gracias. Música